Eres la imaginación, así te quiero yo Aire fresco por venir, adiento de calor Pequeña prenda en un rincón que me guardo yo Tiempos quedan por hablar de ti Y seguirás en pie, no habrá final La noche cae, alguien te escuchará Ya suena un blues en un lugar perdido Yo te guiaré Hoy podrás soñar Hoy podrás soñar Así eres tú, palanca de pasión ¿Qué me das si vendo mi alma por dejarme llevar? Mientras todo caiga Y seguirás en pie, no habrá final El mundo cae y ella te ayudará Que suena rock en un lugar perdido No te dejaré Hoy podrás soñar Hoy podrás soñar No sé No sé Qué es lo que pasa por tu mente Si al menos te pudiera ver No puedo escuchar las voces Que me hablan de ti Que me hablan de ti No habrá unido No Soñarás Hoy podrás soñar Hoy podrás soñar Hoy podrás soñar Hoy podrás soñar Eres la imaginación Aliento de calor Aliento de calor Dormí